No solo por Karanemiter, sino por ninguno de los dos. Entonces, ahora es nuevamente, esta es una de las opciones, que sería un 4-3-3, que es la que pica en punta ahora. Arranquemos desde el arco para adelante. Línea de 4, en este caso me parece lógico. Razonable. Me parece razonable, con Pesela de un lado, y hay que ver qué sucede del otro sector de los centrales, porque Paulo Díaz siempre fue titular, es un central de selección, y lo venimos diciendo acá durante las últimas temporadas de lo mejor que tiene el fútbol la Liga Argentina, pero González Pires en los últimos partidos estuvo realmente muy sólido. De hecho, en el partido de ida con Atlético Mineiro, González Pires fue el que mejor jugó de los tres, lejos, porque Pesela tuvo errores claves en los goles, y Paulo Díaz, para mí, fue uno de los peores partidos que jugó. Así que ahí la duda principal. En los laterales, según la información que se ha dado en las últimas horas, Acuña por un lado, Bustos del otro, ahí no hay dudas, y acá empezamos, ¿no? Con el baile de nombres. Como vos decías, Vero, Kranemiter, en este caso, sería el 5 titular. Hay que ver de qué manera está acompañado. Y ahí empieza obviamente la conformación del mediocampo, ¿no? Porque una cosa es que esté Kranemiter con Santiago Simón en un doble 5, como los hemos visto, y que se sume otro volante más, y sea un 4-4-2, sacándolo a Solari, y por el otro lado, Nacho Olancini. Esto también va a ser muy importante. Sí, porque las veces que la Cine entró en el segundo tiempo, estuvo mejor. Sí. Lo que pasa es que justamente en el partido de mañana, River tiene que salir a golpear rápido. Tiene que ponerse ventaja rápido y conseguir descontar muy rápido para poder manejar de otra manera el partido. Entonces habrá que ver cuál es la decisión que toma. Sin duda, la línea del 5 que probó en el partido de ida no fue más, no le resultó, la cambió en el segundo tiempo, y esto se parece mucho más a la búsqueda que había iniciado el muñeco en el torneo local. Sí, porque además, en este caso, a ver, una línea de 5 también es una línea de 3, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y no tiene por qué ser defensiva, ¿no? En cuanto a la definición y al criterio. Pero me parece que en este caso ya River tiene que ir a buscarlo, y si lo va a buscar y Mineiro aprovecha, y Milito le dé fiel a su estilo de juego, y le termina metiendo 4, bueno, pero es el riesgo que yo creo que River está en una instancia donde lo tiene que tomar. Sí, sí, sí. Pero lo del mediocampo, como vos decías, me parece que va a ser súper importante, no solo por la conformación, sino más que nada por el tipo de perfil de jugadores que en Gallardo puede llegar a poner en cancha. Porque por lo que venimos viendo, Lanzini está mostrando una intención bastante más ofensiva y de generación de juego que Nacho, por ejemplo. El otro día lo vimos a Mastantuno, que es un jugadorazo, pero tirado por la banda izquierda ya sabemos que no. Lo de Mesa también muy bueno cuando ingresó de 8. Pero hay que ver, si es un 4-3-3 va a estar Kranemiter en el medio y hay que ver de qué manera lo acompañan de ambos lados. Y si se mantiene este esquema, para mí Borges y Colidio son indiscutidos, el tema es Solari. Porque Solari, no sé qué opinas vos, en el partido con Defensa y Justicia fue también del más disruptivo, por decirlo así. Desequilibró muchísimo, tiene velocidad, tiene uno contra uno, tiene mano a mano. El tema es cómo resuelve las jugadas. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que en este caso no jugó Borja contra Defensa y Justicia. Se supone que el que tiene que resolver es Borja, más que Solari. Pero bueno, también es un River que va a tener que superar la presión que le va a imponer el Atlético Mineiro, que le costó mucho en el partido de ida, y va a tener que manejar la pelota y tener también ese pase interior que no tuvo en el partido de ida. No, por eso para mí, y estoy completamente de acuerdo, es muy importante lo que va a suceder en el mediocampo. Y los perfiles de jugadores que...